Polo Polo arremetió contra Petro por polémica propuesta. Si Castro o Chávez ven lo que su pupilo está promoviendo, se revolcarán en sus tumbas. El presidente Gustavo Petro busca que en los próximos meses se discuta un posible cambio a la reforma tributaria. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, volvió a aparecer después de varios días de no publicar sobre temas de asunto trascendental en el país, dando su opinión como acostumbra ser. El congresista esta vez se refirió a la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer un cambio en la reforma tributaria, luego de anunciar en cuánto quedó fijado el salario mínimo para el 2024. Y es que el jefe estaba hablando sobre una propuesta para ayudar a los trabajadores y gremios, que espera se discuta en los próximos meses. Sin embargo, esta no cayó tan bien entre algunos sectores políticos. La idea de Petro es reformar la reforma tributaria para bajar la tasa de renta corporativa, aumentar la tasa de personas naturales y crear una serie de exenciones en algunos sectores. Por calesclamos la empresa y eso implica, sin desfinanciar el Estado y sin mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, la que pagan las empresas y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos, dijo el mandatario de los colombianos. El objetivo lo dejó claro, que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Ante esto, Miguel Polo Polo respondió, cuando Duque quiso hacer lo mismo, la izquierda salió a las calles con la excusa de que quería volver a los ricos más ricos y los pobres más pobres. Hoy Petro propone lo mismo y a los petristas les toca tragarse el sapo. Estos izquierdistas son una incoherencia total, señaló el congresista por las comunidades afrodescendientes en su cuenta X. Seguido dijo, si Castro o Chávez ven lo que su pupilo Petro está promoviendo hoy, se revolcarían en sus tumbas. ¡Gracias!